Hola a todos bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 18 para mis estudiantes de segundo grado esta clase corresponde a la semana del 24 al 28 de agosto antes de empezar vamos a leer bien la guía de trabajo autónomo para entender lo que vamos a hacer en la clase de hoy las preguntas para reflexionar y responder de la clase de hoy son las siguientes la primera pregunta es conoces un lugar con muchos ruidos la segunda pregunta es cuál crees que es la mejor forma de eliminar ruidos innecesarios hoy vamos a hablar sobre la contaminación sonora ya habíamos hablado hace varias clases sobre eso pero hoy vamos a ponerle más atención voy a explicarles un poquito de nuevo qué es la contaminación sonora por si ya se les olvidó la contaminación sonora se da en un lugar cuando hay muchas fuentes de ruido que son sonidos que nos hacen sentir mal de forma física o de forma mental la contaminación sonora no se produce solamente por sonidos fuertes sino que también puede ser por sonidos suaves pero que sean muy molestos por ejemplo un tubo de agua que esté goteando durante la noche y no nos deja dormir es un ruido aunque suene muy suavecito o también el sonido de un mosquito cuando nos vuela cerca de la oreja no es un sonido fuerte pero nos molesta entonces eso también lo convierte en un ruido es importante aclarar que la contaminación sonora no es por ejemplo como la contaminación del agua o la contaminación del aire que se ven a simple vista sino la contaminación sonora solamente se escucha algunos lugares donde hay mucha contaminación sonora pueden ser por ejemplo la escuela la casa el aeropuerto las presas de los carros porque los choferes tocan mucho el pito o muchos otros lugares donde hay sonidos que nos hacen sentir normal cómo podemos evitar que la contaminación sonora nos afecte lo primero que podemos hacer es nosotros mismos por ejemplo tratar de no producir sonidos molestos por ejemplo no gritar no hacer bulla innecesaria no hacer ruidos en lugares donde no se necesitan y también arreglar o eliminar algunos objetos que producen esos ruidos por ejemplo cuando hay mucho viento y hay una lata de sin suelta eso es un ruido entonces podemos decirle a nuestro papá papá arregle la lata para que no esté sonando ese ruido golpeado o si alguien está viendo televisión con un volumen muy fuerte le podemos bajar el volumen y ya se solucionó esa contaminación lamentablemente hay algunos ruidos que no podemos eliminar porque son muy necesarios por ejemplo el sonido de los aviones que pasan y que suenan muy fuerte no podemos eliminarlo porque es algo necesario para que la gente se transporte y para que transporte en objetos entonces en esos casos si nos toca aguantar un poco de esos sonidos pero lo que podemos hacer es por ejemplo cuando va pasando un avión dejar de hablar y esperar a que pase el avión para no tener que forzar la voz y no generar todavía más ruido del que ya genera el avión por sí solo ahora quiero que en sus cuadernos por favor hagan una lista de tres lugares en los que ustedes creen que hay contaminación sonora tres lugares diferentes ya yo les di varios ejemplos incluso pueden usar esos ejemplos no hay ningún problema pero si pudieran usar otros lugares que no sean los ejemplos que yo di sería mucho mejor y ahora vamos a tratar de crear una frase rítmica en la que damos un consejo sobre cómo disminuir la contaminación sonora en uno de esos tres lugares que anotamos en el cuaderno una frase rítmica no es necesariamente una canción sino que es una frase que va a tener ritmo yo les voy a dar un ejemplo de un consejo sobre cómo eliminar contaminación sonora con una frase rítmica mi frase es muy sencillita sería algo así más o menos para eliminar la contaminación sonora en mi casa solo hay que bajar el volumen a la televisión ya entonces es una frase que se le pone el ritmo no se le pone melodía no se le pone acompañamiento de nada sino que solamente hacemos el ritmo si quieren se pueden acompañar haciendo el ritmo de la frase con las palmas vamos ahora a pasar a la sección 4 donde están las preguntas para auto regularse y evaluarse esas preguntas no se deben escribir ni imprimir ni tampoco tienen que enviármelas como evidencia las etapas del proceso del indicador de la clase de hoy son las siguientes la inicial dice menciona en forma oral opciones para reducir la contaminación sonora la etapa intermedia dice propone ideas para la creación de un ritmo a la frase creada y la etapa avanzada dice crea una frase rítmica que expresa el mensaje de cómo disminuir la contaminación sonora las evidencias de la clase número 18 que es la clase de hoy son un audio en el que me muestran la frase rítmica que hicieron para dar un consejo sobre cómo disminuir la contaminación sonora en algún lugar y también decirme en qué etapa del proceso se encuentran ustedes si la inicial intermedia o avanzada recuerden cuando me envían las evidencias decirme su nombre y su sección para yo saber quiénes son también quiero solicitarles a los que no lo han hecho que recuerden contestar la encuesta que yo les envié el pasado miércoles esa encuesta es muy importante para mí porque me va a permitir conocer sus opiniones y sus situaciones con respecto a la clase de música y esta fue la clase de esta semana espero que les haya gustado nos vemos la próxima chao